Y muy buenas a todos gente de YouTube, espero que estén muy bien, hoy estamos en un nuevo video, yo soy Ixan por si no te habías enterado Y este video nuevo se trata acerca de el nuevo episodio o capítulo del modo carrera, el número 2 con el Club América Y a ver que tal Lo de las transferencias lo veremos ya después, que me dejaron los comentarios, pero por ahorita les voy a enseñar mi alineación Que la voy a usar durante toda la temporada, que la estarán viendo Que es Nico Castillo por delantera, los de los lados van a ser Ibargüen, Ibarra, Defensa Centrales, Aguilera, Valdés, Portero Ochoa Por la media, Eluso González y Richard Sánchez Y por la banda de defensa, izquierda va a ser Sánchez Y por la derecha, Aguilar, Pol Aguilar Así que ya después veremos lo de las transferencias, tenemos 30 millones Pero también ahorita mismo déjenme más jugadores, pero vamos a jugar con los Tuzos del Pachuca Así que vamos a asistir a la rueda de prensa A ver que tal De nada Excelente rendimiento, bla 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 Vamos a responderle Tenemos una plantilla con mucha calidad Sinceramente, más de la que esperaba Esta temporada va a ser interesante Y espero que también muy entretenida Que Viñas arrancó fuerte de la temporada Sí, claro Pero Se hizo anotar, yo creo Sí, porque me hicieron unos cuantos goles Los partidos de prueba son muy importantes Los jugadores tienen la oportunidad de sentar Las bases de su condición física Es una temporada extensa Viñas también aprovechó eso No hemos visto ninguna incorporación De la América a la América Pero Ya pronto verán que Estamos conformando un equipo ganador Y solo los jugadores comprometidos Que entiendan Que tienen la responsabilidad de dar lo mejor de sí Tendrán todo Gracias No voy a decir que responder más preguntas Adiós Adiós Y muy bien Así que vamos a jugar Nuestro primer partido de la Liga MX La poderosísima Y Vamos a jugar contra los Tuzos del Pachuca Así que Vamos a Con el partido Ahí estarán viendo El ¿Cómo se llama esta cosa? No sé Vamos a jugar de local En el Primer partido va a ser en el Estadio Azteca Con la de local Por supuesto La Y ellos la Esa azulita No sé como qué Profesional 6 No 4 minutos Perdón Y en el Estadio Azteca Así que vamos Con El partido Y Muy bien Por ahí Estamos viendo Al Club América Con Bruno Valdés Gio dos Santos Y por ahí atrás Renato Ibarra Y por aquí Estamos viendo A los Poderosísimos Tuzos del Pachuca Que se vienen con todo Esta temporada Lo darán todo O no darán nada Quién sabe Y por supuesto Ahí está El colósulo De Santa Úrsula El Estadio Azteca El primer partido Del Club América Y del Club Pachuca En este nuevo Apertura De la Liga MX Y por ahí Estamos viendo Unos cuantos jugadores Y a los árbitros De este partido A ver Qué tal Y por supuesto Ahí estaba La Monumental Y aquí está Franco Jara Y con Y con Quién sabe Quiénes son esos No los vi muy bien Pero Vamos Caray Vamos Por ahí estamos viendo A Bruno Valdez Y a Emanuel Aguilera A ver si hacen algo Por hoy Unos cabezazos Para meter gol Y defender muy bien Que esas Y ahí está Su DT Ixam Qué tal Qué tal Con su trajecito Rosita Y su gorra No puede ser ¿Por qué se están Dando la mano? No Eso es malo Para su salud Entiendan Mantengan Sana distancia Ay Ibargüen Castillo Qué están Haciendo Todos No Y también Los deltuzos De Pachuca Por favor Por favor Jesus Y el Club Américo Va a salir Con Ochoa Aguilar Valdés Aguilera Sánchez El otro Sánchez Richard Sánchez El Oso González Renato Ibarra Ibargüen Gio Dos Santos Y Nico Castillo Con un 4-2-3-1 Y Y el Club Pache Y los Tuzos Del Pachuca Van a Con su Dete Del Pesolano Van a salir Con Franco Jara Dávila Cueva Creo Y va a ser Un 4-4-2 Que por ahí Estoy viendo Va No No Si era Rubens Creo que Si Por ahí Está Rubens Si arranca El primer Tiempo En el Estadio Azteca A ver Que tal Y Ok Ok Nos van a Hacer Ah si Zambuela Y Sale Ochoa Con Todo No No Por favor No Contraataque No 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 Calma No Eso Vamos Bruno Y ahora Salimos Muy bien Muy bien Castillo Pásala Pásala Muy bien Aguilera No 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 Perdón Perdón Vamos 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 Yo 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 no Ay Cerca que estuvimos Del primero Este partido Está siendo un poco Muy Aburrido La verdad No No estoy No estoy dando Mucho ataque Ellos no están dando Tanto ataque Como no Como Otros equipos Apenas Llevamos 36 minutos Y No No sé Qué vaya a pasar Así que vamos No 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 Espérense Vamos Ya soy barra Llegaste 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 Centren No Ay es que su defensa está muy buena en eso de los Espérate Que te esperes Que te Ay ¿Qué hiciste ahí Nico Que hiciste La regaste Y muy bien Muy bien Ya agregaron los dos minutos Ok No 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 en el último No Ese centro Estaba muy cerca Y se acaba Se acaba el primer tiempo De este Partido Muy Muy aburrido No tantos ataques de ninguno Creo que solo uno Uno de cada Equipo Pero muy mal partido Por parte de los dos equipos Así que vamos Oye Se convió Vamos con El otro Les voy a dar nuevas órdenes Porque no No sé qué pasa con el Con la ofensiva Como que está muy rara Sí Y eso Ok Así que vamos Y Arranca el Segundo tiempo De este partido Contra Pachuca Versus América Chero Chero Y ok No 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 Por favor No Otro Contraataque No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No 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 ¿Cómo que es? Fuera Fuera Falta Voy a hacer unos cambios Veo cansados a uno Voy a sacar a Ibarwen Bueno A Nico Castillo está muy mal Voy a meter a Viñas Como ya vieron Y a Ibarwen Por Cordero Viña A ver A ver ¿Qué tal nos sirve esto? Como ahí están viendo El 15 Por el 24 Acá me equivoqué ¿A poco sí me equivoqué? No No Ahí está Y por suerte Ojo Cuidado Con la bola No No nos vaya a hacer daño Por ahí Cuidado Cuidado Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos Córdoba Pasa Pásala No Espérate Espérate Viñas Vamos Viñas Viñas Uh Qué paradón No manches Era el primer gol Era el primer gol Vamos a hacer unos cambios Yo creo que voy a sacar A Gio por Benedetti Y ahí nos vamos a quedar Vamos Vamos cero cero No Pero qué paradón Ahí fue Vamos Gio Vamos 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 Gio Vamos Benedetti Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Cero esquina Vamos Vamos Este es Esta es No te lo puedo creer ¿Por qué no? Van a rematar Espérate Espérate Que se viene la contra Que se viene la contra No ¿Qué pasó ahí? No, no, no No te lo puedo creer No No Ajá Es contra nosotros Vamos Vamos Eso 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 No No puede ser Quedan dos minutos Eso Vamos 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 Y a quién se la pasas Viñas Viñas A quién se la pasas A quién Se la pasas Viñas No No te lo puedo creer No te lo puedo Y ahí la monumental Apuchándonos Claro Yo Súper Enojado Porque No No puede ser esto Oslo González No estás haciendo nada Necesito Medios de transferencias Necesito unos Así que Por este partido Que perdí Empate más bien Quiero que vayan A los comentarios Me dejen sus Jugadores Y no me importa De dónde sean Quiero que compartan El canal Con sus amigos En Instagram Twitter Whatsapp Lo que sea Pongan Vayan a ver Y denle Jugadores Ponganlo en los comentarios Y suscríbanse Así que Hagan eso Ahorita mismo Quiero verlos Pónganle pausa Y se van a sus redes sociales Y hacen eso Así que yo voy con Esta A ver qué me dicen Sí Gracias De nada Ok Vamos a ver Considera que el empate En su primer partido Al frente de América Es un resultado Suficiente Suficientemente Bueno Pues ¿Qué te digo? Te voy a decir Un empate No es el fin del mundo La verdad Sigue siendo Solo el primer partido Y un empate No es el fin del mundo Creo que jugamos Razonablemente bien Lo positivo Supera lo negativo Así que Podemos estar Satisfechos Al terminar La pretemporada Teníamos grandes esperanzas De que Piñasa Hiciera un hueco Como titular En el equipo Bueno Pues A ver Hoy se Obtendrá La confianza De sí mismo Confío en que Te vende La confianza Necesaria Para actuar Al máximo nivel Cuando sea necesario Nos mostró De lo que es capaz ¿Cuánto es? Ok Debe mantener El impulso Necesitamos que Jorge Mantenga este buen momento Durante el mayor tiempo posible Lo hizo bien hoy Pero mantener una buena racha Es lo que separa A los grandes De los Gracias No voy a responder Más preguntas Adiós Ok Llegamos aquí ¿Qué nos dice Nico Castillo? ¿Qué? ¿Qué nos estás pidiendo? Nico Nico Que tu Jugada No fue muy buena Ok Bueno A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal Nico? ¿Por qué? Ustedes lo van a ver No No A ver ¿Qué? En email Tenemos algo ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ajá Vamos a ver Vamos a avanzar Para entrenar Estos muchachos Muchachos Y vamos a Entrenar Y la de siempre Simular Muy buen Muy buena Sánchez y Suárez Un entrenamiento Medio malo Y medio bueno Por ahí Por esas bandas Así que Justamente ahorita Vamos a ver Lo de las transferencias Que A ver ¿Qué tal? Así que Vamos a transferencias Y uno de los jugadores Que me pidieron Fueron ¿Cómo se llama? Guido Guido Rodríguez Me pidieron Uno de los mejores Centrales Medios Que ha habido En esta liga Así que Quiero que ahorita mismo Vayan a decirles A sus amigos En Instagram Twitter Tik Tok Aunque creo que ahí No se puede No se Snapchat O Whatsapp Díganles Vayan a darle Suscríbanse Vayan a ver Y díganles jugadores A este ¿Por qué no? Solo pocos Pusieron jugadores Pero no pasa nada Aquí los estoy poniendo Alan Mosso Es bueno Para que Dejemos ya descansar A Paul Aguilar De tantos años Que ha estado Con el América Y Ahorita veremos Si lo podemos contratar Vamos a avanzar Un poquito más Para no entretenernos Tanto Así que Vamos allá Ok Nos acaban de Ofrecer Un De esta cosa Vamos a ver Si negociamos Un poquito más De dinero Por Renato Ibarra Ibarra que Nos negociaron A ver si quieren Ajá Yo creo que Voy a ofrecer Trece Quinientos Si son trece Quinientos Si Y justamente Si aceptó Así que Solo falta Que hagan las negociaciones Renato Ibarra Y su agente A ver si se va O no Ah No les pude mencionar Ahí Bien Por ahorita Van a ver Los jugadores Y ahí están Para que le pongan A pausa A ustedes Y vean Creo que vi Que el Monterrey Ofertó Por él Hizo una oferta Al Monterrey Si Pero era menos No nos daría Tanto dinero Así que La rechazamos Y Vamos a ver Con esto De los Jugadores A ver Que tal Con ellos Vamos a avanzar Ah si Vamos a jugar Contra los De Puebla Ajá Ok Muy bien Ya tenemos El informe Y vamos a ver Al Al Almoso Al Almoso Lo necesitamos Porque Este Va a ser El Va a ser El suplente Que va a estar Cuando se vaya Por el Aguilar Del Club América Que yo creo Que no va a tardar Y por ahí Le daremos Unos cuantos Minutos De juego Así que Vamos a ver Si lo podemos Contratar Ahorita 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 vamos a ver Por Jared Ortega No lo voy a dejar Porque sé Que me va a servir Sé que me va a servir En el futuro Así que Vamos A Esperen Vamos Vamos A añadir A No No es ahí No me equivoqué Vamos A añadir A A A A A A A A Jugadores Transferibles Para ver Si nos llegan Ofertas Por él Porque ya está Viejito Y Vamos a contratar A Alan Mosso Y Que tal Si llega Y No sé No se puede Armar Un Un Una pelea Por ahí En los Vestidores No nos vaya a hacer No nos la vaya a complicar Por favor Bueno Vamos Vamos a A ver Lo de los Jugadores Que no es ahí Es ahí Meren ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guido No se va a ir Ok Ya lo veremos Creo que la próxima temporada Pero no sé Y ahí está Alan Mosso Ok Vamos a ver Jürgen Damm También Si se va Renato Ibarra Vamos a contratar A Jürgen Damm Y por ahí abajo Veían a Arbelín Piñada Así que vamos a hacer Las contrataciones Por Alan Mosso A ver si Nos sirven O no Así que Vamos con Las contrataciones Sí Muy bien Grato de verle Primero Vamos a ofrecer Precio de transferencia Que yo creo Que van a ser Unos ¿Qué? Cinco millones Sí Cinco millones Cinco millones Exceptos Esperemos que acepte Y si Se aceptó José Miguel González Martín Que bueno Así que vamos a hacer Las negociaciones Con el jugador Y su agente A ver si Nos aceptan O si no Así que vamos Ahí estamos En nuestro restaurante Con nosotros Ixam Es un grato Un Un No sé Ajá Ajá Ok Quiere ser Impro Ok Muy bien Muy bien Claramente Vas a ser Importante Alan Mosso Está bien Ahora vamos A la contratación La de siempre Voy a usar Siempre Tres años La verdad Y si no Pues aceptar Los que ellos quieran Con los tres años También No quiero una Cláusula De rescisión ¿Cuánto ganabas ahí? Ok Creo que me parece Un poquito Rarito La oferta Voy a darle Por Veintiun Mil Veintiuno Mil Veintiuno Mil Veintiun Bueno Vamos a darle Por veintidós Mil menos A ver si acepta Míralo Ah Que complicado Eres Si quieres Vente La américa Si te necesitamos Así que Vente Ya no Nos compliquemos Malas cosas Para que no te vayas De aquí No te vayas Enojado Como Esperemos que no pase Con otros jugadores O Por hacer Cosillas Y tenemos Algo nuevo De Paul Aguilar Que se enteró Ups Ay Que le sorprendió Que lo pusiéramos En Transferible A ver A ver Si no Nos hace Una bronca De De dios De dios A ver Vamos a ponerle Tererera Tererera Ahí lo estarán viendo No quiero leérselos Para no entretenerlos Y Y Y así que Vamos Asistir A la conferencia De presa Para jugar Con El Puebla Vamos ahí Ok Si 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 Muy Muy bien Gracias Si de nada Ok Ahí estarán Viendo Que Que Me están preguntando Por Alan Mosso Si van a ver Tiempo De Juego Así que Vamos a decirle Necesita tiempo Para adaptarse No voy a arriesgar Con él Ni por Físicamente Ni mentalmente Para el siguiente Partido Así que nos Preguntan Vamos a preparar Para el próximo Partido Contra su rival El Puebla Estamos listos Hicimos todo lo posible Para asegurarnos De llegar con la mejor forma A este partido Y A ganar Aunque eso no dice Pero yo lo digo Que de las transferencias Estamos conformando Un equipo ganador Estamos conformando Un equipo ganador Y solo los jugadores Comprometidos Que entiendan Que tienen la responsabilidad De dar todo Y si mismo Por este club Gracias No responderé Más preguntas Gracias Adiós No se vayan Bye Y muy bien Así que vamos a ir Con el partido Contra Puebla De visitantes Según yo Así que vamos ahí Vamos a jugar De visitante Como les decía Ellos tienen Un traje blanco Un poquito con azul Así que vamos a jugar Con la alternativa Que es un poco De ¿Cómo se llama? Azul Más claro O no se Fosforescente Yo creo que voy a cambiar Abinas porque el anterior Partido Nico Castillo No estuvo muy bien No No lo vi Pero también Déjenme los comentarios Si quieren que ponga Otro delantero Como está Henry Martín O Roger Martínez Así que vamos Así que vamos con El partido Y muy bien Así que Empieza Por ahí están Calentando Los del Puebla No sé muy bien Quién será ese Pero Y ahí por ahí Estamos viendo A Renato Ibarra Y por allá Creo que es Bruno Valdés Si no me equivoco Y Vamos a ver Está lloviendo Con lluvia Creo que eso Nos favorecerá No sé Creo que juego Mejor en lluvia Y desde el Otromo Con esta nueva Transmisión De TV Azteca Así que Por ahí veo A los jugadores Si claramente Está lloviendo Ya vimos en la cámara ¿Eso quién es? Ya estamos Por supuestamente Nosotros Así que No pasa nada Ahí estamos Y ahí están Y Arranca Este Primer tiempo De América Contra Puebla Y Vamos Ahí Muy bien Muy bien Eso Gio Pásala Pásala Vamos Si barguen Pásala Eso vienes Pásala Gio 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 Te fuiste Gio Fírmala Fírmala Uuuu Que para ¿De qué? ¿De quién? Biconis Algo así Vamos a ver Con el tiro de esquina ¿Qué tal? Vamos 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 No puede ser Todavía tenemos oportunidad Vamos Ahí Pásala Pásala Ay Ahí No Renato ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos Vamos Otra vez Muy bien Muy bien Así que vamos Ibargüen Pásala ahí Tienes a Ibarra Ibarra ¿Te fuiste Ibarra? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? ¿Qué? Ahí está Centro Centro Ibargüen Uuuu Uuuu Se fue por el lado No puede ser Casi 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 Era gol Un poquito Un metro Tal vez Sigamos Intentando Sigamos Intentando Que No 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 Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Viñas ¿Qué pasó ahí? Viñas No te caigas ¿Qué pasó? Ah Y se acaba El primer tiempo De este América Puebla Cero Chero Los dos Y por ahí Estamos viendo A Guillermo Choa Ojo que el Monterrey Va perdiendo Uno cero Cuidado 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 Por ahorita No voy a hacer Cambios Creo Así que Vamos En vivo Y Arranca El segundo tiempo De este América Puebla Cero Cero Por parte De los dos Esperemos Que haya Más goles En esta Segunda mitad Y Vamos a ver Ok ok Vamos Vamos Viñas Esas Viñas Muy bien Viñas Vamos Ibarra Ibarra Uuuu No Manches Iba a ser Gol Ve Ve No 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 Eso era Menos Un metro De distancia Para hacer Gol Ah Ahí estaba El primero Ahí estaba El primero Vamos por Más oportunidades América Vamos 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 Si se puede Si se puede Ok No 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 Uff Uff Casi Venía El gol Del Puebla Nada más Que Esa fue una Mala jugada Y vamos a hacer Unos cambios Que ya nos hacen Falta Yo creo Yo creo Yo creo que voy A meter Córdoba Y creo que Nada más La verdad Por parte Yo Uff Creo que todavía Lo dejaré Nada más Voy a ir Córdoba Y sale Ibargüen Dejaré a los próximos A ver Que tal Y si Podemos mejorar Ese marcador Que va a 0-0 Y ya vamos En el 64 No puede ser Hay que meter gol Porque no podemos Quedar en dos jornadas Dos puntos No Eso No 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 Ocho Ocho A François No 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 te puedo pedir más No No puede ser No Dependemos de ti ¿O qué? Muy bien Muy bien Muy bien Aplausos Aplausos Muy bien Y la sacamos Ay Ay Necesitamos ese gol Y a defender más Ojo Ojo Cuidado Cuidado Que se viene Córdoba Que se viene Córdoba Que se viene No Córdoba ¿Por qué hiciste eso? No Mal Córdoba Mal Vamos Vamos Richard Eso Gio ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos 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 81 81 minutos Y no Ningún gol Por parte Creo que va a ser Uno Unos cambios La verdad Ay 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 Sí Voy a hacer cambios Va a entrar Benetti Por Gio Y creo que También se va a ir Ibarra Por Leo Suárez Así que van a entrar Ellos Dos Y vamos a ver Qué pasa Qué pasa Porque No podemos hacer gol En estas dos jornadas ¿Qué está pasando? Bien ahí Bien ahí Paul Bien Vamos Gio 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 No 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 Qué pasa Qué pasa Conmigo Qué pasa No sé Qué está pasando Ah Ok Muy bien Gio González Muy bien Córdoba Córdoba Eso Viñas Ahí la tienes Gio 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 Fírmala 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 Gol 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 Eso necesitamos Un gol Vamos Gio Aplausos La firmó Gio Muy bien Gio Aplausos Para ti Rapísimo Ok Casi le da la cámara Muy bien Gio Y justamente Te iba a quitar Ya te vas Adiós Qué triste Y América 1 Con gol De Gio Y Puebla Chero Vamos a ver Si no nos meten Gol Quedan 2 minutos Y a ver Qué tal Qué tal Qué tal Queda Fuera de lugar ¿Y este Por qué Tiene esa máscara O no sé Que sea Protector de algo O será De su cabeza Vamos 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 Ya Profe Pítelo Pítelo Bueno Quiere que marque Otro gol Ok Está bien Aunque no lo creo posible Pero ok Y sí Muy bien Muy buen partido Con gol de Gio Y ahí está Nuestra afición Necesitamos nosotros Por supuesto En todos los partidos Así que vamos Muy bien Gio Muy bien Bla 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 Esas repeticiones Justamente Biconis Fue el que nos hizo Unas paradas De Dios Otra vez Gio dos santos El mejor Vamos a la entrevista Post partido Que vamos a la entrevista Post partido Ok Si de nada Gracias Veamos ¿Por qué Moso no obtuvo La oportunidad De hacer su debut? Me preguntan Por Moso Que está Su Esta cosa Triste Bueno Vamos a responder Las cosas Buenas Le llegan Al que Sabe Esperar Tengo Muchas Expectativas Si Moso Se muere De ganas Por mostrar A todo Lo que Es Dos santos Continúa Con su buena Forma Que conforme Estás con su Desempeño Hoy Se merece Todos los Elogios Dos santos Fue una figura Fantástica Y se merece Todos los Elogios Que recibe Espero que Siga así Y demuestre Todo Ok Fue un partido Peleadísimo Hasta el final Tu equipo Logró anotar El gol De la victoria En los últimos Cinco minutos Tuvieron suerte No La verdad La suerte No tuvo nada Que ver En este partido Voy a responder Eso Fuimos al mejor Equipo No hay dudas Al final Creemos muchas Probabilidades De gol Y por ende Ganamos El partido Así que Gracias No responderé Más preguntas Adiós Gracias Gracias Goodbye Ok Vamos a ver Y muy bien Vamos a contratar A Jürgen Damm Porque creo que Ibarra se nos fue ya Ya nos enviaron Un whatsapp Que se había ido Y vamos a contratar A Jürgen Damm Para que supla A ellos Así que vayan A compartir A ahorita mismo A Instagram Twitter Snapchat Whatsapp Compartan con sus Amigos Familiares Con los que sean Que vayan Y me dejen En los comentarios Jugadores Y que se suscriban Y que den like Papus Así que vamos a ofrecer Unos 6 millones 300 Creo 350 mil Por el Creo que Si lo va a aceptar Si Si lo aceptó El Tuca Ferretti Carajo Vamos Vamos a las negociaciones Con el Señor Jürgen Damm Ahí Vamos allí Vamos en nuestro Restaurancito Ok Tenemos mucho que Discutir Yo creo que vas a ser Esencial La verdad ¿Qué tal tú? Buen Genial Ok Muy bien Vamos a ver Yo como la de siempre Tres años Si quieres más Te los ofrezco Pero quien sabe Yo voy a ofrecer Ok Continuemos Mi cliente Ok Tampoco nosotros Muy bien Va bien las negociaciones Esperamos que con el salario No se nos vayan a caer Vamos a ver Vamos a ofrecer Un sueldo De 57 mil Creo Si 50 Me gana 55 mil Si vamos a ofrecerle 57 mil Y una prima de fichaje De No se No se No se Una prima de fichaje De ¿Qué te parece? Un millón Si no Un millón Y ¿Qué te parece? 500 Bueno 430 Mil A ver Vamos a enviar A ver si acepta Es una oferta justa Mi cliente está contento Y se viene Jurgendam Al Club América A suplir A Renato Ibarra A ver ¿Qué tal? Vamos a avanzar eso Para ver Contra quién nos toca Después Tenemos un mensaje En la oficina Que ustedes lo están Por Paul Aguilar ¿Qué? Nos ofrecieron algo Por Paul Aguilar Vamos a ver ¿Qué tal? Un millón 900 Vamos a ofrecer más Yo creo Que nos pueden dar Más Yo creo Que quieren A Paul Aguilar Pero Si Tenemos que ofrecer más A ver ¿Qué tal? Si nos obedecen Un millón 900 Voy a pedir Dos millones 500 Creo Si Dos millones 500 Nosotros vamos a pagar Eso Vamos a pagar eso Ay no ¿Cómo que no quieres eso? Y 5 Ahí tiene algo De su próxima venta Ok Vamos a decirte Un poquito menos A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y quién sabe? Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 ¿Qué tal? Lo voy a dejar Lo voy a dejar A 2 millones 200 mil Yo creo que se va a rayar Suscriban Activen la campanita No olviden dejar su like Y nos vemos en un próximo episodio O capítulo De esta De este modo carrera Con el Club América Adiós